Por decisión de un juez de la República enviaron a la cárcel a siete de los integrantes de la banda criminal Los Amarios dedicados al hurto a mano armada y homicidio, mientras que el restante se le impuso la detención domiciliaria tras varios días de audiencia concentradas celebradas en el plazo de justicia de Valledupar. La medida fue proferida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías que dictó la primera disposición en relación a Jason Muegues Ramírez, Luis Guillermo Orejuela Villadiego, Luis David Martínez Miranda, Ronald Javier Martínez Miranda, Deiner Antonio Muñoz López, Saimi Muegues Mendoza y Adolfo Andrés Oliva Martínez. Y la segunda para Saúl Muegues Rondón, quien enfrentará el proceso judicial con la caza por cárcel. Según la Fiscalía Segunda Especializada, que lo investiga, los antes mencionados operan como estructura criminal con fines de comisión de homicidios y hurto por encargo y desde junio de 2018 hasta el presente, especialmente en barrios ubicados al noroccidente de la ciudad como en los barrios Brisa de la Popa y Divino Niño. Y en los últimos 12 meses habrían perpetrado tres homicidios en diferentes sectores de Valledupar. Por lo anterior, dicha delegada imputó a los primeros cinco sindicados como cautores de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo con homicidio agravado, hurto calificado agravado, homicidio agravado con grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones, los cuales no aceptaron. Entre tanto, a los tres restantes solo se le indicó responsabilidades penales por la última conducta punible, dado que durante el procedimiento de captura les hallaron en su poder cinco armas de fuego. Sin embargo, únicamente Adolfo Oliva se allanó a los cargos atribuyéndose por completo dicha tenencia.